¿Qué pasa con mi amigo Jefferson Piña? ¡Ja ja! ¡Fenómeno! Escuchá, no, yo la verdad me quiero quedar en el Cali, viste. La verdad me quiero quedar en el Cali. La dirigente quiere buscarle la vuelta para rescindir. Con este técnico la verdad me estoy sintiendo muy cómodo. Aparte de que es un técnico de que... de que está pidiendo a la dirigente para dejarme. O sea, que me quiere, es un técnico que me quiere. Es un técnico que ha estado en otros clubes y ha preguntado por mí para llevarme en otras instancias. Es un técnico que sabe dónde juego, que juega en una posición más adelantada. Tal vez Pucineri no sabía y Pucineri me mandaba a marcar, me mandó a marcar. Me acuerdo que he jugado el partido con América en el Pascual. Lo jugué de 5 con tensión. Llegaba al área mía a defender, que nunca en la vida lo hice. Cuando le comenté al técnico Alfredo Aria, se agarraba la cabeza. Pero bueno, uno para jugar, con tal de jugar, le dice que sí a todo. Y capaz que ahí, bueno, fui cometiendo... Cometí un error y cometí algunos errores. De decir, bueno, juego porque quiero jugar y en posiciones que eran las mías. Pero nada, Alfredo Aria me conoce, sabe el potencial que tengo, sabe lo que puedo llegar a dar y está haciendo fuerza para que me quede, viste. Ya le pidió a los dirigentes, me lo comunicó a mí. Pero bueno, viste que a veces son resoluciones más allá del técnico, de la directiva. Así que nada, a esperar, estoy tratando de hacer el mayor esfuerzo para quedarme y me quiero quedar. Así que nada, estoy en eso, viste, entrenando muy bien. Me siento bien, me siento cómodo. Ya te digo, me siento cómodo porque el técnico sabe dónde juego, sabe lo que juego, sabe el potencial que tengo. Es un juego que el que propone él es una belleza porque son todos pases entre líneas, triangulaciones, buen juego. Y bueno, la verdad que se me parte el alma. Aparte, amo la ciudad, me enamoré del club. Me encariñé, ahora me estoy dando cuenta que me encariñé hasta demasiado porque donde me tenga que ir ahora la voy a sufrir. Pero bueno, es así. A veces es difícil acostumbrarse a esto y darse cuenta que el fútbol es así, viste. Pero es difícil, es difícil. Es difícil porque uno se encariña también. Y yo acá me encariñé, me encariñé mucho. Así que bueno, esa es la realidad que estoy viviendo ahora.